Hola, mi nombre es Rosario Nene Ortega. Soy bailarina, instructor de baile y trabajo en el Goddess Store en Hollywood, Florida. En este video vamos a bailar un poco de salsa. Ven, este es uno de los vestuarios sexys, elegantes y maravillosos para bailar salsa. Les voy a demostrar los pasos. Luego, primero comenzamos con la pierna derecha hacia atrás. 1, 2 y regreso 3. Voy a repetirlo. Atrás 1, en el sitio 2, adelante 3. Luego voy a bailar con la pierna izquierda. Adelante 1, al centro 2 y atrás 3. Voy a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, nada en 4, 5, 6 y 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. De un poquito de perfil. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Esta es la salsa. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Para ustedes, Rosario Nene Ortega en el Goddess Store, Hollywood, Florida.